La base principal de esta reunión, los ejes de la convocatoria y del debate se dio a través de las reformas que se están anunciando a través del Gobierno Nacional. La reforma previsional, es decir, lo que afecta mayoritariamente a los intereses de la clase trabajadora y de la clase pasiva. En el caso de la clase pasiva queda muy claro, porque lo ha dicho Peña, el ministro de ministros, que el año próximo el ajuste de los saberes de los jubilados se va a hacer a través de los índices de inflación. Se va a modificar la actualización que actualmente se hace dos veces en el año tomando distintos índices para llegar a una conclusión y se va a cambiar y va a ser de acuerdo a la inflación. La inflación que siempre nosotros nunca sabemos si realmente es real o si la dibujan. Y te imaginas que para un haber mínimo de un jubilado que el año que viene le digan que va a aumentar el 12% tres veces o cuatro veces en el año. ¿Cuánto significa eso? Es insignificante. Ya de antemano le están sacando, le están metiendo la mano en el bolsillo a los jubilados, a los pobres jubilados. Le han sacado los medicamentos del 100%, un montón de medicamentos para poder acceder al beneficio del 100% tienen que hacer malabares. Entonces yo creo que esto es muy regresivo y tiene que haber una reacción natural de quiénes somos los que estamos afectados, es decir, el sector laboral, el sector jubilado. No podemos silenciar, ¿no es cierto?, porque el gobierno aduce que es la forma de poder modernizar el país, de bajar los costos laborales para que puedan ser productivas las empresas y poder salir a competir con la economía internacional. Es todo una maniobra para tratar de vaciar, digamos así, el salario del trabajador y entonces decir que vengan los capitales de afuera a invertir en el país, total el salario es un regalo en la Argentina.